La muerte de Julio Scherer dio la primera nota fuerte cuando estaba próximo a cumplir 89 años de edad, como buen periodista era experto en la información y a difundir la verdad. En sus escritos tocó temas desde pobreza, menores de edad, desastres y la corrupción gubernamental apareció como una constante. En otro hecho desafortunado, una neumonía llevó a la cubana Ninón Sevilla a concluir su existencia, una de las principales exponentes del llamado cine de las rumberas de la época de oro del cine mexicano en las décadas de los 40s y 50s. A su vez México recibía la buena noticia, la película Berman del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu ganaba dos globos de oro de un total de siete premios a los que aspiraba. Berman fue una película que Iñárritu disfrutó mucho a palabras del productor. Una noche sin precedentes para el cine mexicano, Berman volvió a ganarlo todo. Esta vez fueron cuatro estatuellas doradas en a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y una más para el Chivo Lubezki al repetir Oscar en su categoría de Mejor Fotografía. Se apaga una estrella internacional pues los astros se despidieron de Leona Rimoy, mejor conocido como el señor Spock, quien era mitad humano y mitad extraterrestre. Él tenía singulares cejas y largas orejas. En la serie Star Trek, el señor Spock fue hijo de una madre humana y un padre de Vulcano, un planeta cuyos habitantes sin emociones aplicaban que la lógica era la única forma de supervivencia. Nimoy, quien tenía 83 años y padecía una enfermedad crónica pulmonar, dejó de existir mientras se encontraba en su residencia de Los Ángeles, California. México recibió la lamentable noticia de que con solo 44 años de edad y una carrera brillante por delante, además de una batalla perdida ante el cáncer de hígado que terminó con la vida de la actriz Lorena Rojas. La famosa fue una de las actrices más queridas y dejó un gran legado a sus seguidores con una brillante y amplia trayectoria artística, donde destacó en novelas como El Cuerpo del Deseo, Pecados Ajenos, Alcanzar una Estrella y La Serie de Mente Criminal. El mundo del espectáculo continuó despidiendo a sus estrellas, pero ahora fue Magda Guzmán, quien había quedado muy afectada tras la muerte de su hija Mirta. Guzmán, la estrella del cine, teatro y televisión, dejó de respirar al quedarse dormida. Su carrera tomó fuerza a finales de los años 40, cuando solo contaba con 17 años. Ahora será recordada como una de las grandes pioneras de la televisión y la mujer que intervino en más de 60 telenovelas. En tanto, la grabación de la película Espectre en el centro histórico estuvo marcada por una supuesta corrupción de las autoridades mexicanas, quienes presuntamente pidieron que se cambiara el guión de la cinta del 007 a cambio de 20 millones de dólares. Lejos de dejar una derrama económica como lo informaban previamente las autoridades, los comerciantes se quejaban de que Espectre solo les había traído pérdidas tras el cierre de las vialidades y pasos peatonales afectó de manera directa e indirecta a más de 6.627 negocios establecidos en el centro de la Ciudad de México. La noticia corrió como pólvora porque nadie imaginó que uno de los cinco integrantes del grupo de pop británico One Direction abandonaría la banda. Malik dijo que se iba porque quería ser un chico normal que pudiera relajarse y tener intimidad fuera de la luz pública. Sin embargo, reiteraba que tendría cuatro amigos de por vida, Luis, Liam, Harry y Neil, semanas más tarde, declaraba a un diario británico que estar en la banda no lo hacía feliz y una semana más tarde estaba lanzando su primer tema en solitario, I Want Mine, en la que Malik cantaba con música de guitarra acústica. De nueva cuenta, el espectáculo se une a la política porque Anaí dejó de lado el mundo de la farándula y contrajo matrimonio de manera oculta y sencilla con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, e inmediatamente acompañaba a su esposo a diferentes actos públicos. Se supo que la famosa y el gobernador iban a tener como padrinos al presidente de México, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera de Peña. Sin embargo, al final se nombró a otras personas. En otro hecho lamentable, el actor Sire Swiren creció ante los ojos de millones de personas como una estrella infantil en la serie Everybody Loves Raymond y a los 19 años de edad decidió ponerle fin a su vida pegándose un tiro. Tenía un año y medio cuando comenzó en Raymond, actuando junto a su hermano gemelo Sullivan. La tragedia familiar se desató cuando el actor se encontraba visitando a su familia en Texas. Él simplemente se disparó sobre un auto que se encontraba en la casa familiar. Las venas abiertas de Eduardo Galeano no aguantaron más después de estar varios días internado en un sanatorio y presentar un deterioro considerable en su persona semanas antes de su muerte. Galeano, escritor y ensayista de 74 años de edad, murió por las complicaciones que le produjo un cáncer de pulmón. Estados Unidos despidió a uno de los cantantes y guitarristas más emblemáticos, B.B. King, el rey del blues, una de las figuras más destacadas en la música del siglo XX y uno de los guitarristas más influyentes murió a los 89 años en Las Vegas. B.B. King destacó también por ser uno de los músicos con más presentaciones en vivo, un promedio de 250 a 300 durante su época más activa. Otra luz del espectáculo que se apagó fue la actriz María Elena Velasco, conocida como la India María, quien a los 74 años de edad falleció. Ella hizo decenas de películas. Su último filme fue en el año de 2014. La India María, personaje pobre, simpático, sin educación, sin buen manejo del español y con un aspecto indígena, eso sí, sin la malicia, pero con el ingenio para salir bien librada de todos los abusos de poder. El cine mexicano sigue dejando un buen sabor de boca porque se estrenó la película El Gran Pequeño, producida por Eduardo Verástegui y dirigida por Alejandro Gómez Monteverde. El filme tuvo una gran recepción por parte de los espectadores y se mantuvo en cartelera por varias semanas en los primeros lugares. La cinta se estrenó en este y otros territorios del Centro y Sudamérica, así como en España. En plena veda electoral y durante las elecciones, algunas personalidades de la parándula e incluso deportistas dieron la nota por apoyar en redes sociales al Partido Verde, quien meses más tarde fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral. Una noticia que causó sensación fue a través de la periodista de espectáculos de una de las televisoras más importantes de América Latina, Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández Jr., quienes pusieron fin a su matrimonio en medio de un escándalo de espionaje. Nuestro país perdió a uno de los líderes de opinión más célebres al fallecer Jacobo Sabludowsky, ícono del periodismo en México, reconocido por su trabajo a nivel nacional e internacional, con casi 70 años de trayectoria, logrando entrevistar a las máximas figuras de todas las artes, el deporte, la política y los espectáculos. Excelente cronista que marcó una época en la televisión nacional por más de tres décadas. Después de una larga batalla contra el cáncer, finalmente el cantautor Joan Sebastián falleció en su rancho. Su último adiós se prolongó durante una semana, pues fue despedido en Cuernavaca, la Ciudad de México y Juliantla. Artistas de todos los géneros lamentaron su muerte y se realizaron múltiples homenajes en su memoria. Los artistas latinos se unen y alzan la voz contra el magnate Donald Trump, pues el empresario norteamericano realiza declaraciones en contra de los migrantes, principalmente de los que provienen de México. Dichos artistas aprovechan todos los espacios en los medios de comunicación para mostrar sus inconformidades racistas del también político estadounidense. En la Ciudad de México resultó todo un éxito la exposición del personaje italiano Leonardo da Vinci y la idea de la belleza. Una exposición presentada en el Museo del Palacio de Bellas Artes, quien por cierto, fue vista por casi 300 mil personas, quienes pudieron comprobar el talento e intelecto de uno de los más grandes artistas y genios del siglo XVI. Mario Cruz Berger, mejor conocido como Don Francisco, protagonizó una de las despedidas más emotivas de la pantalla chica, pues este año llegó a su fin Sábado Gigante, la emisión de entretenimiento más antigua de la televisión mundial, luego de 53 años de permanecer al aire. También en este mes se presentó una de las exposiciones más memorables de nuestro país, Miguel Ángel Bunarotti, un artista entre dos mundos, la cual provocó modificaciones de horarios para visitarla ante la demanda de los mexicanos, quienes esperaban largas filas para entrar al Museo del Palacio de Bellas Artes. Wendy Esparza, ganadora de Nuestra Belleza México, ya le había dicho adiós a la corona de Miss Universo ante la decisión de nuestro país de no participar en el certamen debido a los comentarios racistas de Donald Trump. Sin embargo, las piezas se movieron y México regresó a la jugada, ignorando al magnate norteamericano. La celebración del llamado Día de Volver al Futuro conmemora la fecha, el 21 de octubre de 2015, en el que los personajes Marty McFly, Emmett, Doug Brown y Jennifer Parker viajaron desde 1985 al 2015 en la segunda entrega de Volver al Futuro, la saga de películas de ciencia ficción estrenada en 1985. La realidad aún no supera la ficción. Cuando se acercaba la fecha para conmemorar 30 años de Volver al Futuro, mirábamos a nuestro alrededor y descubríamos que aún no había carros voladores, zapatos inteligentes ni los cachorros de Chicago ganarían las grandes ligas. Lo que sí superó la ficción fue la visita del actor australiano Hugh Hackman a nuestro país para promocionar la película Peter Pan en donde da vida a Barba Negra, pero los afortunados no fueron quienes se tomaron las selfies con él en la alfombra roja, sino los dueños de las taquerías que visitó en aquella ocasión. Otra cosa que parecía ficción era el anuncio de Playboy de no mostrar a mujeres desnudas en sus páginas. Aunque esto sí sería una realidad en 2016, ahora la estrategia será presentar fotos de mujeres en poses provocativas, pero con más ropa. Toda una fiesta causaron las estrellas de la nueva cinta de James Bond, quienes estarían en nuestro país para presentar la cinta número 24 del Agente 007. Este sería uno de los acontecimientos más relevantes. Junto a la boda del sueño de Sofía Vergara y Joe Manganiello, el Auditorio Nacional se convirtió en un set cinematográfico con esculturas monumentales y detalles alusivos al Día de Muertos, uno de los temas que se aprecian en la historia número 24 del Agente 007. Sin embargo, una ola de rumores empañaron la felicidad que se sentía en el mundo del espectáculo. Un actor de Hollywood sería portador del VIH, varios fueron los nombres que circularon hasta que finalmente Charlie Sheen enfrentó a la opinión pública y reveló su enfermedad. Además, Luis Miguel dejó de brillar en México luego de cancelar sus presentaciones en el Auditorio Nacional, pero tampoco alcanzó el éxito en Argentina, país en donde continuó su gira. Esta no es la primera vez que El Sol cancela un concierto. En febrero pasado no llegó al Coliseo de Yucatán. Los motivos fueron inciertos, aunque destacó la declaración del promotor del show, quien aseguró que el cantante estaba ebrio en las instalaciones del hotel en el que se hospedaba. Casi para terminar este año 2015, Chabelo presentó su último programa después de 48 años al aire, inundando de tristeza a las generaciones que crecieron con él. Pero no todo es desconsuelo, al fin llegó a la taquilla mexicana el séptimo filme de la saga Star Wars, la cual ha sido un fenómeno mundial a tal grado de que algunos analistas preven que se convertirá en una de las cintas más taquilleras de la historia. Gracias por ver el video.